Venga, nada, yo lo veía preparado No, 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 pero no te pregunta, entrevistador ¿Cuándo, qué sensaciones has notado cuando has empezado a subir? Entrevistado, R, respuesta Las sensaciones, muy buenas todas, eh Desde el principio hemos girado la primera curva Y ahí vamos bien, tenía a Kiko constantemente al lado Marcándome la velocidad media No bajes de 10,4, eso lo he tenido grabado a juego Nunca bajar de 10,4 Al final, como sabíamos que teníamos las rampas jodidas esas del 10 Y del 8 y del 9 que habíamos jugado ahí soltas Al final eso es al medio Bueno, coño, pero estamos al final, o sea, yo estoy hablando de un cálculo Y los cálculos van así Tú, si tienes que bajar a 8 por hora en una puta rampa de esas que te estás muriendo Pues tienes que ir a 12 en las otras ¿Habéis subido el Mayanet? No, el Mayanet por detrás Aquí, aquí todo por detrás Y luego, nos hemos, o sea, las primeras rampas 12, 13, marcando el ritmo Kiko al lado, cantándome, cantándome tiempos y distancias Así todo el rato, así ha sido todo el puto puerto Y la manita en la espalda, no, 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 no puerto de la hostia y los cabs, los jodidos cabs acaban de pasar con la bici por ahí y no han parado, no han parado a celebrar, hay gente que está reclamando expulsión y eliminación de los nombres de los mayots, tachaditos en rotuladores, ahora voy a por vosotros cabrones, ese 22 y pico que tienes por ahí Carlos, ese peligra, ese es el siguiente rito, toma, toma, así nos las gastamos